Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alideel y hoy os traigo un nuevo vídeo de Tears of Temis. Bueno chicos, pues cada vez está más cerca la Navidad y con ello empiezan a llegar los eventos. Y como no, Tears of Temis no podía ser uno de los juegos que no comienzan antes que nadie. Así que sin más, pues hoy os presento el evento de Christmas Partyland Event. En este evento particularmente os voy a explicar de qué van a tratar este tipo de eventos, ¿vale? Quiero decir, en verano, que no hice vídeo de ese evento, porque en ese momento todavía no os había presentado el juego y todavía tenía yo también un poco que entender cómo funcionaba y tal para explicaros un poco las cosas, ¿vale? Pero básicamente en el tipo de eventos de verano, ¿vale? Que fue el Summer Freeze y aquí tenemos el de Navidad que es Christmas Partyland, pues este tipo de eventos, ¿vale? Que se caracterizan porque son de 2SR y de 2SR, pues básicamente este tipo de eventos tienen siempre dos partes, ¿vale? A lo mejor algún día mi hoyo nos sorprende y pues en vez de ser dos partes, pues hacen un evento con una dinámica distinta, ¿vale? Pero este evento se caracteriza de la misma dinámica que el de verano. Y os voy a explicar primero la primera parte que termina justo hoy, ¿vale? Ya seguramente si empezáis a jugarlo no os dé tiempo a terminarlo, pero os lo voy a explicar para próximos eventos y así que esta información os pueda servir, ¿vale? Pues bueno, este evento, Christmas Partyland, que por cierto me encanta el nombre, pues hubo una primera parte de este evento que fue bastante sencilla, ¿vale? Es como introducción del evento. ¿Cómo podemos acceder a él en próximos eventos que se caractericen igual que este, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es que nada más y nada menos que cuando entramos por primera vez el juego siempre nos aparece el inicio de sesión, ¿no? Pues ahí para acceder a esa sección, ¿vale? Que solo podemos verla al principio, si queréis volver a verla le damos a Events, que está abajo de Tags, ¿vale? Que son las misiones. Entonces le damos a Events y aquí nos va a aparecer este evento que como podéis ver pues está a punto de finalizar. Aquí está la recompensa de inicio de sesión y este evento, esta primera parte del evento os va a aparecer aquí al lado, ¿vale? Abajo, como lo veis, le damos ahí. Y esta es la primera parte. Esta primera parte es muy sencilla porque como podéis ver lo que hay que hacer es rellenar un puzzle. ¿Y cómo rellenamos este puzzle? Pues básicamente vamos a tener una serie de misiones que tenemos que ir completando día a día para conseguir los pequeños copitos que tenemos ahí abajo. Que podéis ver que aparece convertir piezas, ¿vale? Obviamente aparece en inglés pero yo os lo trabuzco. Entonces por cada 15 piecitas de esas de copitos de nieve pues vamos a poder convertirlo en una pieza de un puzzle, ¿vale? Y así poco a poco vamos a ir formando lo que viene siendo este puzzle, ¿vale? Siempre, cada vez que consigamos 5, 10, 15, 20 o 25 piezas vamos a ir obteniendo recompensas, ¿vale? En este caso pues suelen ser recompensas un poco varidadas pero siempre al final vamos a tener una pedazo de recompensa de ese tips. Por eso yo os recomiendo mucho hacer esta primera parte porque es muy fácil. Solo tenéis que diariamente hacer una serie de misiones que son muy sencillas. Luego convertimos las piezas y vamos formando el puzzle hasta completarlo y conseguir todas las recompensas hasta los ese tips. ¿Qué es lo que más? Vamos a darle uso, ¿vale? Entonces aquí tenemos el puzzle. No hay mucho más misterio que esto y que es lo que acabo de contar. ¿Y cómo accedo a estas misiones? Pues bueno, nos vamos para atrás. Y como os acabo de decir, arriba aparece tags que son las misiones. Pues vamos ahí. Y nos van a aparecer las diarias, las semanales y nos van a aparecer event. Y aquí nos van a aparecer las distintas misiones que vamos a tener que hacer para resolver el puzzle. En este caso a mí ya me queda una pero como yo ya resolví el puzzle pues me da un poco igual, ¿no? Pero ahí por ejemplo pues tenemos eso, un ejemplo de misión para conseguir estos copitos de nieve. Que fijaos que si la completásemos pues conseguiríamos 10 copitos de nieve. Siempre podéis ver la recompensa de las misiones si pulsáis encima del icono, ¿vale? Pulsamos encima del icono del copito y nos aparece. Así con todas las misiones. Por ejemplo, la de abajo ya es de elemento de la parte 2 que os voy a explicar ahora a continuación. Le damos encima y nos aparece la recompensa que vamos a obtener. Siempre, si tenéis dudas porque tenéis problemas con el inglés o cualquier cosa, lo que tenéis que hacer es darle a Proceed, ¿vale? Le dais ahí que es como Proceder y os va a llevar a lo que tenéis que hacer para hacer la misión, ¿vale? Es muy sencillo. Así que nada, de eso iba la primera parte de este precioso evento de Navidad. Era completar misiones y hacer un puzzle. Bastante sencillito. Pero ahora por fin nos han traído la segunda parte que es la que ya viene también con el queridísimo banner. Así que vamos a la pantalla de inicio y bueno, pues como podéis ver hay dos secciones donde nos podemos meter, ¿vale? Porque esta segunda parte es la parte más que es el propio evento. La primera parte para mí es como una introductoria. Entonces, nos metemos arriba que podemos ver que pone Winters Reveers, ¿vale? No sé si lo he leído bien, pero bueno. Que aparece un muñequito de nieve, entonces le damos. Y aquí vamos a poder obtener una serie de recompensas también. Que estos son subiendo de nivel. ¿Y cómo subimos de nivel? Pues igual que aparece esto aquí. Nos vamos a la parte que pone Tags, que son las misiones como siempre. Siempre hay que hacer misiones y debatir. Es lo principal y nos va a aparecer todas las cosas que tenemos que hacer para conseguir experiencia. Y con esa experiencia vamos a ir subiendo de nivel. Y cuando vayamos subiendo de nivel, nos vamos al otro apartado y vamos recogiendo las distintas recompensas. Las que aparecen en la parte derecha son las que podemos conseguir gratuitamente. Ya podéis ver que hay ese chip. En el nivel 20 podemos conseguir un deseo, por ejemplo. Bastantes recompensas muy variadas. Y en la 30 podemos conseguir una SR exclusiva del evento. Que es preciosa, como podéis ver, que es de look. Una maravilla. Y llegaría hasta el nivel 50. ¿Vale? Y lo que veis a la izquierda, que hay bastantes recompensas. Pues es que si nos vamos a Go to Mall. ¿Vale? Que es lo que viene siendo ir a comprar. Pues por dinero real podemos comprar como una oferta que viene aquí. Yo no la recomiendo a no ser que os sobre el dinero y os apetezca gastároslo. Pero bueno, la primera por 10 euros podemos conseguir los siguientes fragmentos que nos quedarían de esta nueva carta SR de look. También conseguiremos una invitación de invierno exclusiva. ¿Vale? Que podemos elegirla entre Bean, Arten, Luke y Marius. ¿Vale? Entre todos los protagonistas. 100S chips y 2 lágrimas de Temis. En el otro es un poco más carito, pero nos viene como un bonus de experiencia. Iríamos directamente al nivel 15 y conseguiremos 100S chips. Y también 2 lágrimas de Temis y unas estrellas que podemos elegir nosotros de las SR. Que eso es básicamente también para levelear las cartas. ¿Vale? Ya en su momento, en una guía o lo que sea, os explicaré bien cómo funcionan las cartas, las habilidades y demás. ¿Vale? Pero estas son las recompensas por estas ofertas que nos han traído por dinero real. ¿Vale? Aquí lo tenéis. O sea, bastante sencillito. Pero bueno, lo que podemos conseguir si somos free to play, si jugamos totalmente gratis, pues son lo de la derecha. ¿Vale? Que están bastante bien, la verdad. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el nivel 1, comprándolo, consigues ya la carta de look. Y en lo que viene siendo en el gratis, es a esperar hasta el nivel 3. Un poquito ahí lo han puesto queriendo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En fin, que básicamente, como siempre, es que todos los eventos tratan sobre esto. La clave aquí, chicos, siempre son las misiones. Entonces, ¿aquí qué es lo que pasa? Sí, vamos a tener misiones de varias cosas, de, yo qué sé, pues a lo mejor completar las misiones diarias que tenemos diariamente y tal. Pero aquí, la mayoría de misiones que vamos a tener va a ser en base a lo que os voy a enseñar ahora. Volvemos al inicio. Ahora, en lo que viene siendo la parte superior de History, tenemos lo que viene siendo, pues, el nuevo botoncito que han puesto por este evento, ¿vale? Por el Christmas Party Land. La verdad es que el cartelito me gusta muchísimo. Pues ahí podéis ver que quedan 19 días, quedan un montón de días. O sea que si empezáis hoy, no hay ningún tipo de problema. Y pues vamos allá. Vamos a darle. Y vais a ver la pesadilla de fantasía que es. Bien, pues, como podéis ver, lo que hay que hacer es jugar en un tablero. Ir tirando daditos y vamos cayendo en una serie de celdas que nos van a proporcionar diferentes recompensas o diferentes actividades para ir avanzando en este evento. Aquí, por ejemplo, esto donde estoy yo ahora mismo probablemente no lo vais a entender. Yo ahora mismo os lo voy a explicar y además os voy a enseñar cómo tenéis que jugar, que es muy sencillo. Pero, antes que nada, vamos a la interrogante, que es lo que os va a aparecer en el principio. Os he explicado un poquito de qué va el evento, pero por si tenéis dificultades en el inglés, como siempre, yo estoy aquí para explicaroslo. Entonces, vamos a la interrogante. Y aquí viene información de gameplay. Vamos a ir moviéndonos en el tablero, el cual va a hacer que vayamos completando diferentes misiones del evento. Las misiones que os he enseñado antes, pues, se van completando mientras tú te vas moviendo por todo el tablero. Luego, vas a ir coleccionando lo que se llama wishing coins, que son como monedas de la suerte, por así decirlo. Estas monedas vas a poder cambiarlas por diferentes ítems. Vamos a tener como una especie de tienda que vamos a poder intercambiar diferentes objetos por estas wishing coins, que es la moneda que vamos a ir recolectando en el tablero. Obviamente, aquí vamos a ir debatiendo cuándo nos encontremos con un miembro del staff, ¿vale? Con un personaje que nos aparezca de repente en el tablero. Aquí vamos a ir haciéndole una cierta cantidad de daño para ir consiguiendo recompensas, ¿vale? O sea, una vez que lo derrotemos, vamos a ir consiguiendo recompensas. Una vez que encontremos a una persona del staff que esté vestida de mascota, vamos a poder capturarla, por así decirlo, así es como lo dicen, cuando su vida llegue a cero. O sea, que cuando lo derrotemos. Y esta mascota del staff va a carrearnos en los siguientes debates. O eso quiere decir, la verdad es que esta parte no lo entiendo muy bien. Pero básicamente, chicos, lo que vamos a hacer es que nos vamos a encontrar con una serie de personajes. Es como que cuando vamos por el tablero nos vamos a chocar con alguien y con esa persona vamos a tener que debatir. No os preocupéis porque no vais a tener que gastar energía para tener que debatir con esta persona. Y una vez lo derrotemos vamos a conseguir una serie de recompensas, ¿vale? Bastante facilito. Bueno, también, cuando el jugador se encuentre con un personaje que va a estar vestido de reno, pues cuando encontremos el reno vamos a tener que contestarle una pregunta y él nos va a dar un ítem especial, ¿vale? Depende de nuestra respuesta nos va a dar un ítem u otro. Podéis probar distintas respuestas que siempre os va a dar una recompensa distinta por cada vez que le contestéis. Eso por ahí. Y aquí nos aparece la información de cada una de las celdas. La primera celda con el simbolito ahí, cada vez que caigamos en esa celda vamos a conseguir un número random de Whisy Coins. Simplemente es eso. Luego, la siguiente celda que aparece como un dadito, pues ahí si caemos vamos a conseguir un dado adicional. En el siguiente, si caemos en la celda con un regalito, pues lo que vamos a conseguir es un regalo random de materiales o de cualquier cosa que nos pueda venir bien. En el siguiente que aparece un por dos, pues si caemos ahí, lo que vamos a conseguir es una multiplicación, ¿vale? Por así decirlo, en plan vamos a obtener el doble de recompensas de algo random, ¿vale? En plan puede ser que consigamos el doble de Whisy Coins, puede que consigamos el doble de tal, de tal, de tal. El doble de lo que os aparezca el simbolito, ¿vale? Siempre fijaros en las celdas, que es lo más importante. Luego, lo siguiente, que es una bolita de nieve, pues si caemos ahí, vamos a poder conseguir un objeto de nuestra lista de deseos. Es un objeto especial que nos va a poder ayudar en nuestra aventura en el tablero. En el siguiente, si caemos ahí, vamos a recibir un trabajo. En este trabajo, yo es que ahora os lo voy a enseñar para que lo entendáis mejor, pero nos va a hacer como que nos aparece un texto, podéis pasarlo si queréis. Yo ya lo paso porque ya el... como que a veces se vuelve un poco repetitivo lo que viene siendo el texto, entonces yo la mayoría de veces lo paso. Y os va a aparecer qué tenéis que hacer para completar ese trabajo. Y yo ahora os lo voy a enseñar, pero os suele decir que caigáis en una celda determinada. ¿Y cómo hacéis esto? Pues vais contando las celdas y con un dadito especial vais a poder caer justamente la celda que queráis. Que estos daditos especiales, para seleccionar el número que queráis, vamos a poder conseguirlos en las misiones que tenemos que ir completando mientras jugamos el tablero, ¿vale? Las misiones que os he enseñado antes, ahí vamos a ir consiguiendo los daditos. No las de experiencia del principio, no, no, no. ¿Os acordáis cuando os he explicado lo de los puzles? Pues ahí había una cosa que eran unos dados, ¿no? Pues con esas misiones diarias vamos a ir consiguiendo estos dados especiales. Y en la última celda, pues si caemos ahí, vamos a tener que responder una pregunta. Y al responder esta pregunta, si la contestamos correctamente, pues conseguiremos una recompensa. Cabe destacar, si dado el caso os equivocáis al responder, no os preocupéis porque van a ser tal 400 preguntas. Si acabáis de empezar a jugar y no tenéis ni idea de lo que os están preguntando, pues no os preocupéis porque una de mis queridas seguidoras, llamada Ina, la menciono para darle créditos a ella, ya que ha sido ella la que la ha pasado por el Discord, que si no estáis en el Discord del canal os lo recomiendo porque tenemos un apartado de Tier of Temis y vamos metiendo y comentando y subiendo cositas ahí de Tier of Temis por si os interesa. Así que tenéis el enlace abajo de la cajita de la descripción, vais a tener el enlace del Discord y también el enlace de una página que es la que ha pasado mi queridísima Ina. Y en esta página os van a aparecer todas las preguntas y os van a aparecer cuáles son las respuestas incorrectas y cuáles son las respuestas correctas. Entonces, si tenéis alguna dificultad, acabáis de empezar o queréis pasaros el juego fácilmente, entráis en esta página que voy a poner abajo en la cajita de la descripción y vais viendo la pregunta que os ha tocado y contestáis la respuesta correcta y fácil y sencillo. Life hacks, chicos, life hacks. Así que ahí lo tenéis. Dadle las gracias a Ina. Y bueno, pues lo último es que han metido una cosa nueva, que esto antes no estaba en el evento de verano y es que es básicamente como un punto de teletransporte, ¿vale? Que si conseguimos ponernos encima de este punto de teletransporte, nos va a llevar a un sitio especial. Y adivinad cuál es el sitio especial. Pues vaya, justamente donde yo estoy. O sea, sí, chicos, he caído en una celda de teletransporte y he dicho, pues mira, voy a grabar el vídeo ahora y les enseño dónde caerían si caen en el punto de teletransporte. Pues es un sitio donde hay unos renitos, como podéis ver. Mira qué gracioso ahí con sus gafitas y todo. Y pues parece que están sellando cosas. Y pues es como de dónde salen los regalos, ¿no? Que están los renitos ahí haciendo juguetitos y tal. Y pues está muy gracioso, la verdad. ¿Para qué mentirnos? Está muy gracioso. Entonces, como podéis ver, pues es simplemente un cuadrado y tenemos que ir tirando dados para conseguir WisiCoins. En plan, el objetivo es que consigamos las mayores WisiCoins posibles. Entonces, dicho esto, también, 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 también. En la esquina superior derecha tenemos el iconito del número de WisiCoins que tenemos. Si le damos ahí, vamos a acceder a la tienda con los diferentes objetos que podemos conseguir a cambio de estos WisiCoins. Así que pues ahí lo tenéis. Podéis conseguir todos estos tipos de recompensas y podemos ir cambiando, pues, por esta moneda, ¿vale? Aquí está la tienda para que podáis hacer a ella. Vamos a meternos otra vez que nos ha sacado. Y también, por último, como podéis ver, en el centro están los daditos. Podemos conseguir un número máximo de 30. Así que yo os recomiendo que cuando se esté acercando al 30, vayáis gastándolos. Y cada dado se recupera cada hora, ¿vale? O sea, cada hora vais a tener un dado gratis, ¿vale? Se va regenerando solo. Así que pues eso, estad atentos. Si no os metéis durante muchas horas, estad atentos a ver si ha llegado al límite. Que si no, pues estáis perdiendo dados. Y también para ver vuestra colección de objetos especiales, pues nos vamos a la cajita que está en la esquina inferior derecha. Le damos ahí y pues aparecen unas como pantuflitas de pingüinito. Todavía no sé exactamente lo que hace, pero tú cuando das una vuelta entera en el tablero, pues hay como una parte en la que se te sube de nivel, ¿no? Pues creo que estas pantuflas lo que hacen es subirte un nivel solo, sin que hagas nada. La siguiente es una Wiscar, que vais a verla ahora mismo. Le doy, le damos a confirmar y lo que nos hace es darnos 10.000 estelis, ¿vale? Y punto, ya está. Solo hace eso, literalmente. Y luego lo otro, aparecen como unos patinetes y ponen un 10, pues esto significa que cuando lo utilizamos, damos 10 pasos hacia adelante. Y abajo del todo está el dado especial que os he dicho, que si le damos, pues seleccionamos cuántos pasos queremos dar. En este caso solo podemos del 1 al 6, que es como lo que suele ser un dado. Ya los iremos consiguiendo, pero bueno. Primero de todo, vamos a ir saliendo de aquí. Solo hay que darle al dadito y ya podéis ver cómo son las animaciones y demás. Vamos avanzando, vamos avanzando. Vamos a salir de aquí, del punto de teletransporte, para enseñaros pues cómo van las diferentes cosas para que lo supáis. Aquí, pum, nos vamos. Más recompensas. Perfecto. Y volvemos al mundo maravilloso que me parece precioso como lo han decorado. Mirad, hemos caído en una casilla de doble recompensa. Pues ahora vamos a obtener, durante los próximos 15 pasos, vamos a obtener el doble de Weezy Coins. Mirad, 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 mirad. ¿Qué es lo que os he dicho antes del teletransporte? ¿Cuándo sabemos cuándo nos va a aparecer? Pues que arriba del todo aparecen las rondas, el nivel y demás. Además, el nivel ese es el que las pantuflitas estas, el que sube de nivel. ¿Qué? ¿Para qué quiero yo que suba de nivel? Pues básicamente una de las misiones para conseguir experiencia, para ir subiendo de niveles, es lo que os he enseñado al principio. Pues eso, una de las misiones es ir incrementando ese nivel que aparece ahí. Por cierto, podéis elegir a vuestro compañero cuando queráis. Y además, si le dais, vais a poder hablar con él. Aquí lo tenemos. Arte diciendo cosas cuquis y maravillosas porque él es el chico más precioso del mundo. Aquí lo tenemos, ¿vale? Mirad, nos acercamos y lo que tenemos que darle es al primero. Y pues elegimos al personaje con el que nos queramos quedar. ¿Vale? Bastante sencillo. Bien, vamos a seguir tirando. Que voy a llegar a mi primera ronda dentro de poco. Vale, un regalito. A ver qué me dan. Vale. Esto suele ser random. También depende del compañero que llevéis, ¿eh? Si toca a Arten, puede que os aparezca lo que viene siendo un objeto para subir sus cartas. Cuatro. ¿Y sabéis cómo lo sé? Pues esta respuesta la verdad es que no lo sabía. Así que la he buscado en la maravillosa página que nos ha recomendado Ina. ¿Vale? Y ahora pues vamos a dar nuestros siguientes pasos. Y vamos a dar nuestra primera vuelta al tablero. Ahí lo tenemos. Y bien. Around the world. Perfecto. Y ya llevamos pues una ronda completada. Perfecto. Más Wheezy Coins. A ver si llegamos en una del Job. Y os lo enseño. Qué es lo que hace. Venga, vamos allá. Cinco. Vale. Estáis viendo lo que hay que hacer, ¿no? Es bastante sencillo. Vale, vamos a caer justamente en una de Job. Y aquí me voy a quedar porque es lo único que me falta por enseñaros. Pues nos aparece una chica diciendo cuál es su problema, bla, bla, bla. Vamos a investigarlo y aquí nos pone. Antes de siete turnos tenemos que llegar a una parada que es la celda del regalito. Entonces nosotros o bien vamos tirando con nuestros dados normales o contamos las celdas que nos faltan. Faltan un, dos, tres. Podrían ser tres y también cuatro para llegar al regalo. Como yo quiero dar más pasos voy a utilizar mi dadito de especiales y voy a darle a cuatro. Y así fácilmente podéis completar estos trabajos para conseguir Wheezy Coins adicionales. Y también recompensas, obviamente. Porque hemos caído en la celda de regalo. Pues eso sería todo el tablero. Creo que no se me olvida nada por explicaros. En cuyo caso pues ya sabéis que podéis ponerme cualquier cosita por los comentarios. Y pues ya vamos a la parte final del evento que como ya sabéis es mi parte favorita porque es la parte más maravillosa del mundo. Que es obviamente el nuevo banner que han puesto por navidad que lo llevo esperando meses y meses. Todos los ahorros que tengo, para que lo sepáis, son para este banner que han puesto nuevo. Y yo de verdad que es que no puedo más. ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? Dos nuevas SSR. Una que es más bonita que cualquier cosa en el mundo que es la de Arten. La de Marius también es preciosa. Pero sinceramente la de Arten es insuperable. Por fin una carta de Arten que me maravilla de arriba a abajo y con cada uno de sus detalles. También podemos conseguir una SR nueva exclusiva de Veeam que es preciosa también. Como ya sabéis y como siempre os digo pues iros a probabilidad. Que ahí os viene toda la información sobre el banner. Ya haré un vídeo sobre los banners. Ya sabéis. Primero viene la guía de principiantes y luego vendrá la guía de los banners. ¿Vale? Y pues eso. Aquí podemos conseguir las maravillosas que son la de Arten que es una auténtica fantasía. La de Marius que es una fantasía también y me encanta. Y la de Veeam que es muy bonita. Y pues eso. Podemos conseguir estas dos SSRs. Y podemos conseguir todas esas diferentes SRs que veis por aquí. O sea todas las SSRs más la de Veeam. ¿Vale? Pero claro la de Veeam pues tiene más probabilidad. Obviamente. Y todas las Rs. Claro que sí. Ahí están. Aquí están todas con sus determinadas probabilidades. Y que no se os olvide leer siempre los detalles del evento. Que bueno que este tipo de cosas y este tipo de banners. Como ya os digo os lo explicaré en el vídeo de banners. Y pues nada chicos. Esto ha sido todo. Quiero comentaros de que como llevo ahorrando durante tanto tiempo. Me hace especial ilusión que cuando vaya a tirar en este banner. Voy a grabaros un vídeo de mis tiradas para ver si tengo suerte. Y como ya podéis ver me faltan 31 tiradas para tener una SSR asegurada. Yo espero que sea la de Arten. Pero si no llevo ahorrando tanto para que por si no es la de Arten. Y me toca primero la de Marius. Tiraré 800.000 tiradas. Y si o si me saldrá la de Arten. Así que si no también si consigo la de Arten primero. Llevo literalmente desde el principio sin tirar en este banner. Que a los 30 deseos ya tengo una asegurada. Así que si se diese el caso de que consigo la primera la de Arten. Tiraré aquí porque claro me van a sobrar un montón de deseos. Así que nada chicos. Ya sabéis que cuando vaya a tirar lo voy a grabar. Y lo voy a subir al canal de Youtube. Ya dejadme en comentarios si os emociona que lo suba. Y también si queréis más vídeos de mis tiradas y tal. De tiradas así épicas. De cuando ahorre muchísimo y todo eso. Si os gustaría que hiciese más vídeos así. Ya me lo dejáis en los comentarios. Para saber si hacer más o no básicamente. Y pues nada chicos. Hasta aquí el evento. Esto ha sido todo. Creo que hay bastantes cositas. Y que bueno después de todo el evento se puede jugar a nuestro ritmo. No hace falta ir a la velocidad de la luz. Así que nada chicos. Pues como siempre muchísima suerte en vuestras tiradas. Muchísima suerte en el evento. Espero que lo disfrutéis muchísimo. Y que os salgan todas las cartas que deseéis. Y pues nada. Pues con esto me despido. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda podéis dejármelos en los comentarios. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y que os haya servido muchísimo la información y la explicación que os he dado. Y como siempre. Si os ha gustado el vídeo. Darle like. Suscribiros al canal. Para ver próximos vídeos de Tierra of Temis. Y de muchos otros juegos más. Que no se os olvide. Darle a la campanita. Para que os avise cuando suba nuevo vídeo. Y pues nada chicos. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!